¿Qué es la siembra de trigo en la provincia de Córdoba? Incentivada por la buena recarga que tienen los perfiles a partir de las lluvias del último verano, la siembra de trigo en la provincia de Córdoba ya puso primera en el centro y norte de la provincia. Según la Bolsa de Cereales de Córdoba, la superficie sembrada con trigo en esta campaña va a crecer en 100.000 hectáreas, lo que va a redondear un área triguera de 1.6 millones de hectáreas. Al respecto, el economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Tomás Canavesi, nos explica los números de la producción para esta próxima campaña. La primera estimación de su superficie sembrada indicaría un récord a nivel provincial de 1,6 millones de hectáreas, lo cual es algo inédito, nunca sucedió. Y destaca también que en las últimas cuatro campañas, la superficie se encuentra entre 1,4 y 1,6 millones de hectáreas, con lo cual ha alcanzado como un nuevo equilibrio, se podría decir. En cuanto a lo que es estimación de rendimiento, en base a los pronósticos climáticos y a lo que sucedió en cuanto a meteorología desde el principio del año hasta ahora, indicaría que vamos a tener un buen rendimiento, muy superior al del año anterior, de 28,5 quintales por hectárea promedio para la provincia. Y esto nos arrojaría una producción de 4,2 millones de toneladas a nivel provincial, lo cual sería un 29% más que el año anterior. En cuanto a los números económicos que va a tener el trigo en la campaña 2019-2020, vemos que el precio a cosecha ha bajado, pero también eso ha influido en el poder de compra, que está un 15% por debajo de la campaña pasada. Sin embargo, desde la Bolsa de Cereales de Córdoba, estiman que la producción va a ser mayor, por eso el margen bruto por hectárea está creciendo en esta campaña alrededor de un 10%, lo que significa alrededor de 100 dólares por hectárea más que en el ciclo anterior. ¿Qué pasa con la soja de segunda que entra en la secuencia con el trigo en esta campaña? El margen bruto en esta campaña va a ser un 42% por debajo del ciclo anterior, teniendo en cuenta que este año ese margen va a ser de 317 dólares por hectárea, por debajo de los 546 dólares de la campaña pasada, que está incidiendo aquí básicamente la baja que está teniendo el precio de la soja, afectada por toda la turbulencia comercial entre Estados Unidos y China. En campo arrendado, los números de la rotación son aún más precarios, teniendo en cuenta que el margen bruto en campo arrendado va a caer un 72% de los 332 dólares que estaba en la campaña pasada a 94 en esta campaña. Y atención, en algunos departamentos, aquellos que están los más alejados del puerto, los números van a ser inferiores. Al respecto, el economista de la bolsa de cereales de Córdoba, Gonzalo Augusto, nos habla de los números económicos del trigo para esta campaña. Y lo que es el término de precios, estamos viendo precios también relativamente buenos, lo cual nos permitiría asegurar un margen positivo en línea a lo que tuvimos el año pasado, entonces eso fomenta que el productor hoy decida sembrar trigo y estemos hablando también de una cosecha récord a nivel nacional y a nivel provincial no récord, pero una muy buena cosecha. Obviamente, como dijimos, esto es influido por precios y clima que estarían acompañando esta decisión de los productores. Lo que pasa es que cuando analizamos trigo siempre hay que analizarlo con el complemento. Generalmente un productor no hace trigo solo y no hace otro cultivo, sino que hace trigo y siembra soja. Entonces nosotros analizamos el planteo completo y lo que nos está dando el trigo más soja de segunda es que nos da márgenes positivos en toda la provincia, pero cuando le imputamos el costo de arrendamiento estamos viendo que en el norte provincial y en el oeste los resultados son negativos. Esto básicamente es porque si bien en trigo tenemos buenos precios, en soja el contexto mundial de abundante oferta hace que estemos hablando de precios relativamente bajos y si tenemos en cuenta rendimientos promedios para soja de segunda, nos dan estos resultados que no son para nada adelantadores. ¿Por qué? Porque como dijimos antes y lo que pasó en esta campaña, que cerró por volumen y no por precios, estamos en contexto de precios relativamente bajos, así que es el volumen el que nos va a determinar el resultado. La geografía de Córdoba va a tener a nivel de números económicos un espectro bastante variado para el trigo en esta campaña. Los departamentos en campo arrendado que más van a sentir los impactos de la baja de precios, sobre todo teniendo en cuenta la secuencia trigo-soja, van a ser Tulumba, Totoral, Río Seco, Santa María y Tercero Arriba, que son los que coinciden con aquellos que están más alejados del puerto.